hola hola mis queridos amigos como están espero que muy bien esta vez les traigo esta increíble idea de que podemos hacer con frascos de vidrio y yo aquí ya le quite lo que es la etiqueta y voy a limpiar los restos de la misma con alcohol y un trapito vamos a dejar secar para comenzar a trabajar su frasco tanto su tapa deben de quedar super limpios para que nos quede un trabajo perfecto por aquí tengo este pedacito de papel contact y yo corte unos corazones ahí ustedes los dibujan o si no pueden bajar una imagen en pinterest voy a retirar lo que es el papel que traen atrás y lo voy a pegar de esta manera yo realicé uno grande y tres pequeñitos que los voy a ir pegando y lo voy a poner de diferentes posiciones una vez que tengan así su frasco van a trozar servilletas de cocina o cualquier otro papel que vayan a reciclar yo lo hago con papel toalla ya que se me resulta más fácil y con un acabado más bonito y pues vamos a ir pegando estos papelitos por todo el contorno de los corazones y del frasco en los corazones no debemos de aplicar los papelitos y lo vamos a hacer con una mezcla de pegamento blanco el 70 por ciento de pegamento y 30 por ciento de agua si ustedes hacen el pegamento casero también lo pueden usar para esta manualidad en la cajita de descripción de este vídeo les voy a dejar la información o también si me estás viendo de la página te lo voy a dejar en la parte de acá arriba y pues bueno vamos a hacer esto mismo con la tapa y vamos a dejar secar vamos a hacer la técnica de cascarón de huevo y para esto sus cascarones ya los debieron de haber puesto a remojar en agua con tantito jabón con lo que lavan sus trastes y un chorrito de cloro lo dejan ahí una hora y después lo sacan y le retiran una membranita que trae el cascarón de huevo y pues bueno una vez que esté seco vamos a empezar a trozarlo y a pegarlo con pegamento blanco este debe de ser sin diluir para que pegue perfectamente y pues aquí vamos a ir creando un tipo mosaico o un tipo craquelado vamos a ir acomodando estos cascarones de huevo igual por todo el contorno de los corazones no debemos de tocar los corazones con los cascarones de huevo y pues bueno así vamos a continuar hasta cubrir todo el frasco si eres nuevo visitando el canal te invito a que te suscribas o si eres nuevo visitando la página te puedes unir donde dice seguir déjame tu like comenta que te está apareciendo y tú para qué lo vas a estar utilizando a mí se me ocurre utilizarlo para guardar el arroz las lentejas los frijoles el azúcar el café bueno tiene una infinidad de usos también podemos utilizarlo para guardar nuestras bolitas de algodón nuestros cotonetes en fin en cualquier área de la casa seguro te quedará perfecto o incluso para que le pongas bombones o chocolates y se lo regales a alguien especial como puede ser una amiga tu mamá o cualquier persona y pues bueno acá yo ya dejé todo el frasco y está seco lo debemos de dejar secar después de colocar los cascarones de huevo después lo vamos a pintar de color blanco yo utilizo pinturas para pared pero tú puedes estar utilizando pinturas acrílicas cuando terminemos de pintar yo voy a retirar los corazones con la pintura todavía húmeda para que se pueda despegar los corazones ya que de lo contrario esto se plastifica y ya no se podrá retirar lo que es el papel contacto que colocamos los corazones y pues bueno acá ya los retire y limpie con algodón y tantito alcohol bueno mis queridos amigos y pues acá yo tengo esta servilleta decorativa que voy a cortar con tijeras estos motivos así chiquititos le voy a retirar las dos capas que traen y me voy a quedar nada más con la que trae el dibujo y voy a colocar pegamento para decopage o en su defecto también voy a colocar al pegamento blanco colocarle un poquitito de agua para hacer lo que fluya más y con esta mezcla colocar lo que es este una capa ligera después el motivo y por encima colocarle nuevamente más pegamento tú vas a poner los motivos que tú prefieras o la servilleta que prefieras yo solo voy a estar colocando unas cuantas ya que quiero que me quede muy sutil muy suave en cuanto a la decoración y pues bueno la servilleta aquí si se les asoma como a mí a lo que es el corazón yo se lo voy a retirar con el cúter o con el exacto con mucho cuidado cuando aún esté húmeda y pues aquí le vuelvo a colocar pegamento y así sigo perfeccionando miren cuántos motivos le pegué muy poquititos y ahora con esta pintura y decente voy a pintar todo el contorno de los corazones con este pincel una vez que terminamos de pintar y vamos a dejar secar y le vamos a aplicar la resina casera que hicimos en el vídeo pasado con un pincel desafortunadamente se me borró ese pedazo de vídeo pero pues nada que no se pueda entender si no tienes esa resina pero puedes hacer con cualquier otro barniz para la tapa lo que estuve utilizando fue un pedazo de la misma servilleta decorativa aquí te enseño el pedacito que estuve utilizando y pues la coloque de la misma manera que te enseña a poner los motivos mire el espectacular resultado que nos dio a aplicar la resina casera la verdad es que te la recomiendo al mil por ciento ojalá y que lo puedas hacer recuerda que esta resina se aplica con pincel y seca aproximadamente en menos de media hora en 30 minutos y pues bueno por acá yo realicé este moñito con la porcelana que les enseñé a realizar en el vídeo pasado de porcelana con unicel aquí la voy a pegar con la misma resina casera acuérdense que esto aparte de ser resina es un súper pegamento y pues bueno acá está el resultado de mi trabajo ojalá y que te esté gustando que lo hayas disfrutado y sobre todo que lo lleves a cabo acuérdate de suscribirte si eres nuevo por aquí y también lo puedes compartir en todas tus redes sociales y pues bueno acá lo pueden dejar así o se me ocurrió colocarle este encaje en tono blanco y la verdad el resultado fue espectacular a mí me encantó espero que a ti igual y si es así compártelo con esa persona especial que sepas que le gustan las manualidades mis queridos amigos les mando un abrazo con mucho cariño esperando que se encuentren muy bien se despide de ustedes su gran amiga susy vargas de sus y reciclaje creativo conmigo será hasta la próxima bye